Entre el 17 y el 20 de octubre se llevó a cabo en nuestra universidad la segunda semana de la salud. Feria de ciencias, charlas, talleres, stands, muestras, proyección de películas, fueron algunas de las propuestas que ofreció el Instituto de Ciencias de la Salud durante estas jornadas que convocaron a estudiantes, docentes y a la comunidad en general. Bueno, han sido unas jornadas maravillosas, es el segundo año que las hacemos. La diferencia entre este año y el anterior es que el anterior estuvo muy centrada en el primer año, en el ciclo básico de salud. Este año se extendió a todo el instituto, se movilizaron todas las carreras de salud, todas las cátedras. Fue, creo que, una semana en la que se realizaron actividades pedagógicas, no formales, no aúlicas, pero muy significativas, que significaron un gran aprendizaje para los alumnos, porque permitió que volara su creatividad, su capacidad de reflexión, de mucho aprendizaje para los docentes, porque también nos interpela la manera de enseñar, a veces recurriendo a estas instancias se pueden lograr procesos de enseñanza muchos mejores. Hubo distintas actividades porque cada carrera en sí, cada cátedra organizó, por ejemplo, una actividad que hubo fue un ciclo de cine y salud, se dieron cuatro películas, una cada día, organizadas por las distintas cátedras, que tenían que ver con distintas temáticas, con la idea de utilizar el cine como un elemento pedagógico, pero películas así, digamos, del cine comercial, ¿no? Es decir, películas, un ejemplo fue El jardinero fiel, por ejemplo, que es una película que toca el tema de la industria farmacéutica. Después, bueno, se hicieron presentaciones de pósters, presentaciones así de distinto tipo, se hicieron dramatizaciones en algunos casos, se hicieron actividades físicas, la gente especialmente de quinecología organizó varias actividades físicas relacionadas con movimientos, se hicieron distintas actividades relacionadas con la prevención y la promoción, hubo muchas actividades relacionadas con el tema de género, violencia de género, hubo un laberinto hecho sobre el tema de violencia de género, muy bueno, hecho por los estudiantes de medicina, muchísimas actividades realmente, porque se apeló al trabajo en equipo, la idea de esto es fundamentalmente despertar, la idea de trabajo en equipo, de lectura e investigación, y también que los estudiantes tengan la capacidad de presentar lo que han aprendido, y en ese sentido hubo mucha imaginación, mucha inventiva para presentarlo. ¡Gracias!